Muchísimas gracias Liz y bueno, esta pregunta ponga mucha atención. ¿Le gustaría rejuvenecerse? A ver, piénsele. No, yo creo que ni la pensó, ¿verdad? Su respuesta inmediata fue sí, y esto va para hombres o mujeres. Fíjese que hay una nueva forma de rejuvenecer. ¿Quieres saber de qué se trata la hidrafacial? ¿Ha oído hablar de ella? Bueno, si tiene alguna pregunta, alguna duda, comuníquese, estamos transmitiendo totalmente en vivo al 973-4826 o un teléfono con área de Estados Unidos 619-688-2000. La experta se encuentra aquí conmigo, se las presento, es la dermatóloga Sara Salas, usted ya la conoce, en varias ocasiones ha estado aquí con nosotros, amiga colaboradora. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a tu casa. Oye, ¿y qué pregunta, no? ¿Les gustaría rejuvenecer? Pues yo creo que ni se piensa, ¿no? Todos queremos vernos más jóvenes, más joviales, guapos, ¿no? Guapas. Y esta nueva técnica de la cual estás promoviendo es muy buena. Para las personas, ahora sí que vamos a empezar de cero. ¿Qué es el hidrafacial? Claro que sí. Hidrafacial, como lo estamos viendo ahí en pantalla, este va a ser un sistema de una tecnología muy avanzada que nos va a permitir tratar todo tipo de piel, nos va a permitir hacer muchos tratamientos de forma no invasiva. Y es importante que sepamos que este es un tratamiento que vamos a tener resultados desde la primera sesión. Y el brillo, la luminosidad, la hidratación, todo de la piel se va a poder hacer sin dolor. Con esta tecnología no hay ninguna molestia y los resultados son evidentes. Muy notorios. Muy notorios. Oye, oye, doctora, ¿para quiénes va dirigido este tipo de facial? ¿Hay alguna restricción, algún tipo de piel que no aplica para este tipo de tratamiento? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque con este tipo de tecnología tan avanzada vamos a poder tratar todo tipo de piel. Ándale, cualquier. Todo tipo de piel, cualquier tipo de piel, no importa que sea una piel muy blanca, una piel muy morenita, una piel muy sensible, que de esas pieles que luego nos dicen, es que yo en cuanto me pongo algo, en cuanto me ponen una crema, no tengo una reacción. Con esta tecnología no ese es el caso. Nosotros es muy importante que hacemos una valoración de cada una de las caras y nosotros vamos viendo de cuál de todos los productos que podamos utilizar le va a beneficiar más a este paciente. Se puede utilizar desde los 12 años de edad. O sea, es tan especial que se puede utilizar hasta en niños de 12 años, cuando empiezan con la adolescencia, cuando empiezan con esos brotes de acné, con ese montón de puntitos negros que luego vemos a nuestros hijos que están llenos de puntitos de barritos que le conocen a la gente. Ay, y muchas veces esos son motivos de bullying en la escuela. Entonces, mira, qué bien que también con jovencitos que están apenas entrando a la adolescencia ya poder empezar este tratamiento y poder tener su cara bien. Es correcto, es correcto. Esto va a ser muy importante. ¿Y qué es lo que se va a lograr con este tratamiento? Lo que se logra con este tratamiento viene siendo lo que es primero hacer una limpieza de la cara. Nosotros diariamente tenemos expuestas a la contaminación, la grasa que produce nuestro mismo rostro, las células muertas que se producen. Todo eso es bien importante. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es limpiamos perfectamente la piel y luego que limpiamos la piel a presión con esto entra directo a todos y cada uno de los poros. Después hacemos un pulido, ahí estamos viendo nosotros. A ver si nos ponen la foto para que pueda visualizar la gente, ¿verdad? Exacto. Y entonces, después de que se hace una limpieza, después es un pulimiento. Este pulimiento de la piel se va a quitar todas, eliminar todas las células muertas y entonces ahí es cuando empezamos a recuperar la hidratación y en cuanto empezamos nosotros a tener una piel sin esa capita de células muertas, que ahí estamos, por ejemplo, haciendo el tratamiento, es totalmente no invasivo, la paciente está, hasta se puede, una siéntecita. Aprovecha el relax, ¿no? Sí, 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 aprovecha el relax. Ahí estamos viendo cómo manera, un poro ya está limpio y el otro está apenas con esas imperfecciones. Cuando viene este vapor, este, ándale. Y ya después que viene todo esto, entonces después nosotros ya que no tenemos esa capa de células muertas, ya podemos nosotros hidratar la piel y nutrir la piel con antioxidantes y ácido hialurónico. Y ahora sí que ya cada quien con un tratamiento de cremas, de acuerdo al tipo de piel, ¿no? O sea, si la tienes grasa, si la tienes delicada, como lo comentabas, ¿no? Entonces ya ahí tú te vas de acuerdo al tratamiento que requieren del tipo de piel. Exacto, exacto. Ya nosotros, es importante que ya que nosotros tenemos una piel sin esa capa de células muertas y esas imperfecciones, es momento que la piel va a absorber como una esponja lo que nosotros le pongamos. Nosotros vamos a poder, esto es algo que se hace en celebridades, ha habido en muchísimas noticias, como ha habido gente del espectáculo, artistas del medio, que son sometidos a este tipo de tratamientos. Y bueno, tenemos la gran bendición que ya esto entra a México, ya lo tenemos disponible. Y es bien importante que nosotros, después de nosotros limpiar la cara, hidratamos. ¿Con qué hidratamos? Hidratamos con antioxidantes, con ácido hialurónico, que es lo que le va a regresar el brillo y la calidad a la piel. Eso es algo bien importante. Aquí estamos viendo a una paciente que tiene un problema de rosácea y entonces vemos, ahí podemos ver en las fotos el antes y el después. Es muy notorio el resultado. Es muy notorio el resultado. Y además son pieles, como están muy rojas, no las puedes manipular mucho porque les molestan otro tipo de tratamientos. Dicen, no, doctora, he ido a otros lugares y me lastiman. Y bueno, esta terapia, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto tiempo lo tenemos que realizar, es una vez al mes, o a lo mejor es algo intensivo de decir, 10 sesiones, no sé, cada 3 días. ¿Cómo se maneja lo que sería el tratamiento? Claro que sí. La ventaja con este tipo de tecnologías es que la sesión se hace de 45 minutos a una hora, dependiendo qué tan delicada esté la piel, pero es algo que te dura todo un mes. Ah, es súper bien. O sea, esto es algo que nosotros vemos. Es una sesión por mes. Es una sesión por mes y ya después de que uno, lo bueno es que uno se acostumbra a lo bueno rápido. Ay, eso es a lo que más rápido nos acostumbramos, doctora. Entonces, aquí el resultado lo vamos a ver desde el mismo momento en el que salimos. O sea, no tienes que tardar a mañana. Oye, tomarse una foto, ¿no, doctora? Cuando llegas y la foto cuando te vas, para que veas el cambio. Claro, claro. De hecho, el mejor resultado es al día siguiente no te quieres ni maquillar, porque se ve tan bonita la piel. La calidad de la piel nueva. La calidad de la piel, exacto. Entonces, esto es algo que es a corto plazo. Nosotros vemos los resultados inmediatamente. Y entonces, de hecho, cuando decidimos meter esta tecnología, pues obviamente su servidora se sometió a ese tratamiento. No, yo estaba fascinada. No, fascinada. Yo cuando entro a México, ya, la quiero, ya. La quiero yo. ¿Por qué? Porque esto es algo que inmediatamente la gente empieza a notarlo. Le decían, hiciste algo, te noto algo. Y yo, nada más me había hecho eso. Nada más me hice ese hidrafacial, dijiste, no es ni cirugía ni nada. Nada, ni cirugía ni nada. Entonces, esto es algo que nosotros, dependiendo si la paciente tiene manchitas, por ejemplo, nosotros podemos hacer ahí tratamientos ya para empezarles a tratar las manchitas. Desde el facial. Desde el hidrafacial. ¿Por qué? Porque ahí, como pueden ver después en la máquina, esta tecnología tiene varias sustancias que nosotros podemos penetrar a la piel. Como nosotros ya limpiamos la piel, esos activos entran directo hasta el último poro. Entonces, es por eso que el tratamiento, ahí podemos ver, por ejemplo, que están varias soluciones. Y dependiendo lo que queramos tratar, es lo que vamos a nosotros a utilizar de activo. Entonces, una piel hidratada, una piel limpia, es una piel que va a lucir y va a brillar. Obviamente, esto es algo increíble. Si vamos a tener un evento, que quieres ir espectacular. Claro, es lo mejor. Es lo mejor que lo pueden hacer en la piel. Te dura un mes. Te dura un mes. Es que mira, de repente, bueno, obviamente todos nos limpiamos la cara, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que todos tenemos a lo mejor el hábito de lavarnos la cara, ponernos nuestras cremas. Pero el jabón no hace esa limpieza de lo que va acumulando nuestra piel, Sara. Es correcto, es correcto. Claro, nosotros todos los días tenemos nosotros tratamientos que podemos hacer de mantenimiento. Obviamente, lavarnos la cara con un jabón que le queda a nuestra piel. Si es que tenemos alguna situación que nuestro dermatólogo no lo ha indicado. El protector solar, obviamente, va a ser muy importante. Este tipo de tratamientos es para darle una rejuvenecida al rostro de una forma rápida. Que esto no sustituye a nuestro tratamiento en casa. Eso continúa. Eso continúa. Sí, claro. Nosotros tenemos que recordar que en nuestra cara hay que darle mantenimiento. Es una forma de darle un mantenimiento no invasivo. Y que esos son resultados que nos van a ayudar a tratamientos que, por ejemplo, lleven nuestros adolescentes también para su acné. O nuestro paciente que está con tratamiento de manchas. O sea, esto es algo de decir, yo quiero llegar a un punto en el cual ya no tenga acné, ya no tenga manchas. Ay, las manchas. Si tú quieres ir a San Francisco, te puedes ir en un bocho o te puedes ir en un Mercedes Benz. Exacto. Es tu decisión. Entonces, eso es la, qué tan rápido voy a llegar, me voy a ir en avión o me voy a ir en carro. Entonces, esto es algo que lo pueden hacer, no se contrapone con ninguno de los tratamientos que los pacientes tengan, que estén llevando con sus dermatólogos de cabecera, de sus tratamientos. Este es un agregado y positivo para tu piel. Exacto, exacto. Ay, no, la verdad, esto me encantó. Digo, a mí en lo personal también siempre me ha gustado cuidar mi piel. Lo de que comentas acerca de las manchas, ¿no? De qué manera también se puede tratar. Y yo siempre estoy muy preocupada por cuidar mi piel, poner tratamientos. Y esto es una maravilla. Y lo que más me gusta que ya está aquí en Tijuana al alcance de cualquiera de nosotros, doctora. Claro que sí, claro que sí. Esto es algo que no es así como inaccesible ni nada. Yo les invitaría a que nos contacten. Claro. Vamos a tener muchas promociones, queremos que esta tecnología se conozca en México. México tiene muchísimo que aportar. Estamos en frontera y estamos a cualquier nivel de cualquier clínica dermatológica, ya sea en México o en Estados Unidos. O en el mundo, ¿no? Estamos con una tecnología de punta y esto es con el objetivo de que los pacientes vean resultados rápidos. Ahorita, hoy en día, los pacientes quieren resultados rápidos. No quieren perpetuarse como tú. Siete meses después, ¿no? O lo que tú me preguntabas, ¿se pueden ser como diez mil sesiones? Y tanto. Que muchas veces con otras tecnologías sí nos íbamos más despacio. Más lento, que va más lento. Pero ahorita no. Ahorita la intención es que los pacientes tengan los resultados al momento. Al momento. Ay, pues muchísimas gracias, doctora, por venir a ahora sí que mantenernos a la vanguardia en lo que a la piel se refiere. Para todas las personas que se quedaron interesadas, a lo mejor con alguna duda que no se tocó aquí, lo que se pudieron quedar con las dudas, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro que sí. Estamos a su servicio en el Centro Médico Premier, en la suite 305 y 306, al lado del, ¿cómo que no?, plaza ejecutiva. Y estamos a sus órdenes en el 634-1096 y de Estados Unidos 619-664-3145, en Baja Health Center, Baja Medispa. Muy bien, pues entonces ahí tiene todas las opciones de cómo usted puede contactar a la dermatóloga, la doctora Sara Salas. Muchísimas gracias y te esperamos en el próximo lunes. Muchas gracias. Con esto nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No le cambies, continuamos con más.